Vamos a comenzar con un coctel muy, pero muy especial para este verano Es un coctel referente, así que Ok, entonces, comenzamos Vamos a preparar un Bellini Frozen Para el cual vamos a necesitar colocar melocotón Melocotón entero Y un poquito del jugo Ok, un poquito del jugo para darle ese dulzor extra Exactamente, claro que sí Entonces vamos a necesitar hielo Hielo Bien refrescante este coctel Claro que sí, para aprovecharlo en este verano Claro, claro Hielito y la licuadora Exactamente Creo que primero licuas todo antes de poner los licores Exactamente Lo que pasa es que esto lleva una base Entonces la base va a ser primero el licuado Seguidamente el licuado, como ya vemos tenemos la copa fría Retiramos el hielo El hielo Lo primero que mezclamos es Lo primero que colocamos es El 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 La nieve esta El licuado de hielo Que va a ser Wow 50-50 Debe ser mitad y mitad Mitad y mitad Ah, mira que bien Y ahora Esto está muy fácil Claro que sí ¿Ves? Súper delicioso Y ahora vamos a utilizar prosecco Proseco puede ser prosecco cava o puede ser champaña En este caso yo voy a utilizar prosecco Ok Que ya lo tenemos preparado Es un espumoso Exactamente Es un espumoso que le va a dar ese bobbling, ese burbujeo a este coctel Miren eso No, a esta rambulería Que delicioso se ve Y refrescante sobre todo Claro que sí El hielo le agrega un toque especial Entonces lo vamos a decorar Ajá Con una cerecita Y un poco de melocotón Como no De melocotón claro Para hacer la referencia de Al coctel Exactamente Vamos a colocarlo un poquito más Ok Ahí está Wow Que precisión A mí se me voy a derramar Ahí está la cerecita Listo Y tenemos un pedacito de melocotón Dentro Ahí está Y como vemos Aquí tenemos un Bellini Frozen Bellini Frozen Perfecto para este verano Ah Que les parece Fresco fácil Super delicioso Que tenemos Que otro coctel Los puedes preparar Bien Ahora te voy a preparar Lo que sería un tinto de verano Tinto de verano Eso me suena como a vino Si exactamente Vino tinto Lo preparamos con vino tinto Vamos a colocar primero el hielo Ok Hielito En este caso el hielo Este vendría siendo un coctel mezclado Si exactamente Un trago compuesto Vamos a colocar lo que sería El vino tinto A tu preferencia A tu preferencia Serían 4 onzas 4 onzas de vino tinto Vamos a colocar lo que sería La soda Soda de lima limón Ok Una soda de lima limón Como no Entonces serían 6 onzas de lima limón 6 onzas de lima limón Para complementar el vino Exactamente Entonces vamos a colocar ahora frutas Pueden ser manzanas Esas pueden ser piña Puede ser naranja Limón Esas cítricas Exactamente Esencialmente esas Miren Ahí están pedacitos Esto se pareciera como una sangría Pero no lo es Con un nuevo estilo Es un estilo diferente Exactamente Por acá tenemos la piña Excelente Vicente Oye que bien Aquí tenemos Otra decoración Que va Esto está súper refrescante Vicente De verdad que sí Excelente Bueno con esto nos despedimos Con esto nos despedimos Vamos